Consagración a San José, día 22. San José, espejo de paciencia, ruega por nosotros. San José, esta flor de Israel, tuvo la fe de Abraham, la piedad de David, su ancestro, la sabiduría de los profetas, una paciencia más heroica que la de Job y de Tobías, y un celo más grande que el de Elías, por la gloria de Dios. La paciencia es una virtud que a muchas personas les resulta difícil de practicar. Permanecer en paz y en calma puede ser un gran reto cuando te enfrentas a una situación que está completamente fuera de tu control. Sin duda, hay un sinnúmero de cosas en la vida que van a poner a prueba tu paciencia. En los tiempos modernos, los avances de la tecnología han puesto casi todo en la vida al alcance de la mano. Nuestras comidas, entretenimiento, música y contactos están disponibles en un instante. San José, con esta capacidad puede ser muy difícil esperar y adquirir la virtud de la paciencia, pero si quieres ser como San José, debes aprender a ser paciente. Benditos todos aquellos que esperan en el Señor. San José es modelo de paciencia. La vida no fue fácil para San José. Su misión requirió mucha espera. Si San José no acompañó a María en su viaje a la casa de Isabel, tuvo que esperar tres largos meses para volver a ver a su esposa. Cuando San José vio que su esposa estaba encinta, tuvo que esperar a que el Señor revelara lo que él quería que hiciera en respuesta al maravilloso embarazo. Esas pruebas debieron haber sido extremadamente desafiantes para San José, pero él las utilizó como una oportunidad para crecer en paciencia y santidad y aprovechó cada oportunidad. San José exhibió una paciencia heroica en Egipto, llevar a su esposa y al recién nacido a un país con un idioma, una cultura, una religión y una moneda diferentes, debió haber llenado su corazón de ansiedad. Encontrar trabajo en Egipto y proveer comida y techo para su familia no pudo haber sido fácil. ¿Qué esposo o qué padre no estaría en un constante estado de ansiedad ante esa situación? No tenía idea de cuánto tiempo tendría que estar en Egipto. Sin embargo, en cada situación, San José siempre se mantuvo en paz, amable, tranquilo y abandonado en la divina providencia. Ejercitar la paciencia no significa que una persona estará libre de las ansiedades de la vida. Cuando María y José perdieron a Jesús durante tres días en Jerusalén, buscaron a su amado hijo con gran ansiedad, estaban sumamente preocupados, pero confiaban infinitamente en la divina providencia. San José hará crecer tu paciencia. Tú también experimentarás muchas dificultades en la vida que pondrán a prueba tu amor y tu paciencia. Te guste o no, tu paciencia será probada. Difícilmente pasará un día en el que no se te dé la oportunidad de adquirir la paciencia. Dios permite estas dificultades porque quiere que crezcamos en la virtud. Una forma concreta en la que puedes ejercitar la virtud de la paciencia en tu vida es siendo misericordioso con los demás, especialmente cuando conoces sus errores. San José vivió con dos personas perfectas, pero debió de haber conocido a muchas personas desagradables y difíciles, empleadores, compañeros de trabajo, cobradores de impuestos, políticos, etc. Tú también experimentarás esto en tu vida en tales circunstancias. Imita la paciencia de San José. Pídele a Dios la gracia de amar a tu prójimo. Sé amable, pacífico y misericordioso en el trabajo. Ofrece perdón por las ofensas que causes. Cuando manejes, sé paciente y cortés. Con familiares y amigos difíciles, sé agradable y misericordioso. Ejercitar la paciencia y la misericordia siempre resulta en un bien. La persona, amablemente paciente y misericordiosa, siempre sale victoriosa en esta vida o en la vida futura. San José siempre se mostraba imperturbable, incluso en las adversidades. Configurémonos con este sublime ejemplo y aprendamos a permanecer en paz y tranquilos en todas las circunstancias de nuestra vida. San José, patrón de los moribundos. La muerte de San José no está documentada en los evangelios. Sin embargo, sabemos que no estuvo presente durante la crucifixión de Jesús. De acuerdo con la tradición de la iglesia, lo más probable es que José haya muerto antes de que el ministerio público de Jesús empezara. Se cree que San José tuvo una muerte feliz y santa viendo a Jesús y descansando en los brazos de María. Que muerte tan bendita poder ver a Dios antes de morir y que Dios mismo te diga que es el momento de irse. Este fue el regalo para José por parte de su hijo, quien entregó a su padre a su padre. Por lo tanto, Cristo le otorgó a su padre, un poder intercesor particular para todos aquellos que estén a punto de morir. La muerte de San José es conmovedora y es un deseable ejemplo para nosotros. Dios ha designado a San José el patrón de los moribundos porque quiere que experimentemos una muerte similar a la de él. Santa y feliz, la muerte es parte de la vida, pero dejar ir y decir adiós a la familia o amigos no es fácil. Sin embargo, necesitamos estar preparados para la muerte porque Satanás siempre trata de atrapar un alma desesperada y alejarla de nuestro Dios amoroso y alejarla de nuestro Dios amoroso a la hora de nuestra muerte. Si le preguntas a cualquier sacerdote, te podrá decir que una batalla espiritual sobre el alma tiene lugar a la hora de la muerte. Pero, San José puede ayudarnos a hacer que este sea un momento hermoso. El ejemplo de su muerte nos anima a no tenerle miedo a la muerte porque sus santos poderes protectores que rondan alrededor del lecho de muerte están a nuestra disposición, especialmente a través de la gracia que nos brinda la Madre Iglesia en el Santo Viático, la Eucaristía que se le da a alguien que está a punto de morir. Por lo tanto, cuando morimos, sin duda podemos beneficiarnos al orar a San José para que nos ayude a entrar a la eternidad. Más aún, podemos pedirle a San José que interceda por un miembro de nuestra familia o amigo que esté cerca del final de su vida. Oh, glorioso San José, te escojo a ti hoy para que seas mi patrón especial en la vida y en la hora de mi muerte. Preserva y aumenta en mí el espíritu de la oración y fervor para el servicio de Dios. Remueve lejos de mí todo tipo de pecado. Concede que mi muerte no sea sin aviso, sino que tenga tiempo para confesar mis pecados sacramentalmente y para lamentarme por ellos con el más perfecto entendimiento y la más sincera y perfecta contrición y así pueda exhalar el último aliento de mi alma en las manos de Jesús y de María. Amén. El reto para este día. La vida está llena de actividades y no siempre nos detenemos a contemplar las cosas finales como la muerte. Date un tiempo de silencio hoy para contemplar tu propia mortalidad y muerte. Invita a San José, a María y a la Santísima Trinidad que estén contigo y te ayuden a prepararte durante esta vida para unirte a ellos en la eternidad. Letanías a San José Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros San José San José, ruega por nosotros Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen María, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros San José Justísimo, ruega por nosotros San José Castísimo, ruega por nosotros San José Prudentísimo, ruega por nosotros San José Valientísimo, ruega por nosotros San José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la santa iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre. Te rogamos, nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.